Vudú pidió a la Policía Federal compromiso con el pueblo argentino en el acto al que asistió por los festejos de la Semana de la Policía Federal. El ex comisario Miguel Ángel Espósito, acusado de la privación ilegal de la libertad calificada de Walter Bulacio, fue condenado a tres años en suspenso. El diputado provincial Chino Navarro destacó que el regreso de la Presidenta a las tareas puede estar acompañado de medidas de acción política. Aerolíneas Argentinas y Austral para 2014 prevé modificaciones en su red con un incremento del 22% en las operaciones con respecto a este año. El titular del Banco Provincia pidió al Frente Renovador coherencia entre las promesas de campaña y las acciones. Finitech le anticipó al titular de la AFSCA que de concretarse su compra de telecom se desprenderá de su participación en Cablevisión. Más de 400 películas en la nueva edición del Festival de Mar del Plata, el evento se desarrollará entre el 16 y el 24 de noviembre. El cantautor León Gico aseguró que no trabaja para el gobierno de la ciudad porque elige no hacerlo con menemistas. Ramón Díaz se responsabilizó por el mal momento de River en su primer descargo tras la derrota ante Lanús.